bueno amigos todos en un nuevo vídeo y si si y si hoy estoy acá en una nueva carrera ahora sí con mi autito tuneado supongo que y de día y de día supongo que está bueno el tuneo de este auto lo habrán tenido en el canal secundario así que yo sabía que te tienen el canal secundario así que si quieren ver como lo teníamos la verdad nos la pasamos bastante bien y tiene cosas bastante buenas así ocultillas por así decirlo y nada si lo quieren ver lo tienen bueno no sé si en la descripción pero bueno tienen canal secundario y eso es perripicado así que ahora vamos a ver si conseguimos ganar si igual de lindo es la carrera o sea si igual de lindo es el auto espero que la victoria sea igual de lindo ah bueno igual está muy último tenía ganas de jugar una carrera sí sí la creyó no no la creó rox mi amigo rox ahora que uno de los objetos ojalá estén en el quedador para usarlo nosotros y que se pueda poner y que se pueda poner ahí las personas con los autos no eso no creo y lo peor que le puede pasar al punto por 400 metros boludo y el tipo lo agarrás igual no sabía eso que onda mágicos amigo como estás ok bien vamos que hay que ganar 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 perdón 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 voy en la mierda voy en todo fue sin querer fue sin querer en serio fue sin querer amigos sabes que podés sacar una miniatura frántico en los accesorios sí sí ok me parece que me pase con cinco vueltas si me parece que me pasa un poquito con cinco vueltas pero no pasa nada lo importante es que tenemos tiempo acá no para para ganar más en posiciones más primer lugar yo soy uno de los primeros serios es el chocado me chocas a mí no lo hagas mirá que te como mirá que te como hay que silva segundo me frenó ahí pero no sé si eso es bueno o mal amigos perdón si a los que están en el directo de twitch si no puedo leer mucho pero estoy full concentrado en intentar ganar y hacer lo mejor posible en esta carrera todo el mundo hizo una mejor vuelta bueno pero es vos no porque no la jugaste porque nadie la jugó nooo amigo con que se chocó what the fuck que no pasan amigos tenemos unas buenas curvas y lo tenemos ahí ok tenemos unas buenas curvas amigo una buena cosa y ya está estas son mis carreras estas carreras son de mi sangre ¿entendés? si es que el accidente juega mucho circuito y eso boludo y por ahora estás primero pero pero porque porque te estoy dejando porque te de... claro ahhh ya está te vas ahora y te como ¿eh? te comí, te comí ya está no me alcanzo más te comió Maxi espera 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 para amigo para me está costando una banda de lantarro por dios amigo no los alcanzo más tipo lo estoy haciendo genial y no los alcanzo más bueno tipo estoy pegando unas curvas perfectas todo genial pero no los alcanzo más ay 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 se me ha aplaudido a mi también ah espera es el que viene acá atrás mío ¿qué pasa pelado gato? dale rebufo rebufo le agarramos a Axel dale dale mira que te como a mi no me comen a mi no me comen está segurísimo de que vas a agarrar ay perdón perdón amigo pensé que había que ser directo pensé que había que ser directo no te quise chocar boludo yo soy directo sin querer no dale Axel vine para acá mirá que te como hermano no 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 ¿qué jugaste hermano? que digo dale Axelito por dios chocate un poco o algo amigo ah no mirá como agarra el gorro del ratón boludo amigo hice 15 segundos menos que en la anterior vuelta boludo va que la primera digamos ¿seguís primero Axel? ponche de tu hermana no se choca el kill gente este video tipo va a ser full concentrado básicamente porque amigo uuuy no tengo un orto Axel no 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 uy a ver no a mi también amigo ay a mi también la amiga tengo una re mala leche estamos re sintetizados boludo BOOM no saludo espete 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 no dale Axel no Axelito pero te choqué sin querer si 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 no a mi si si lo choqué sin querer yo o no 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 ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta no 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 yo si yo si No Bueno Pero chocate ¿Te has chocado? Directamente No, cuidado que viene uno Me acabo de volcar Dale 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 Tu la primera Tercera Lo que aprendes del esposo Maxi Makai Maxi Makai No puedo estar más concentrado boludo No puedo estar más concentrado, estoy pegando cada curva Amigo de una manera tipo Mira esta curva Amigo esta curva es buenísima, esta curva nos puede dar la victoria Dale Maxi Te como, te estoy comiendo Y si No, no, no No puedo tener Ah Dale boludo Que la farola Dale, 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 dale Que la farola es la cosa más dura Es como una piedra 2.0 ¿Te chocaste? Me choque con la delictiva atrás tuyo Te asustaste Yo pensé que viniste a chocarme Yo pensé que viniste a chocarme Maxi, Maxi Te tengo un trato, te tengo un trato Reaparece boludo Maxi Te juro que yo reaparezco Mira yo reaparezco primero si queres Y después reaparece vos ¿En donde? En el... No, es que no lo vas a hacer boludo No lo vas a hacer En el punto meta, en el punto meta Bueno, dale En cuanto los dos agarramos el punto meta Reaparecemos Si, si Pues yo tengo el auto roto básicamente Y así No, 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 sigamos, sigamos, sigamos Yo creo que puedo, si Me acabo de chocar la concha la verdad Dale, dale, mira que te como hermano Dale Axel, vení amigo Lo que queda de esta vuelta hay una más amigo Maxi te voy a comer Maxi Vos sabés que tarde o temprano te voy a comer Maxi Maxi vos, vos la... Ay me freno Maxi vos sabés que tarde o temprano te voy a comer boludo Y te vas a chocar ¿Te vas a ser nervioso o te vas a chocar Maxi? Yo sé Uh, 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 malo, malo, malo No, no No, no, no No, el punto Reaparecemos, reaparecemos Maxi No, no, el punto Chau 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 No, 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 amigo No, 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 amigo, pero si No, 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 yo no, no, no No, no, no Pero Maxi te acaba, Maxi te acaba boludo ¿Te dejaste el punto 2 también? Me di vuelta Amigo, este auto derrapado no hacía golpe No, no, este va re peor amigo Va re peor al piso, por dios No, yo tampoco, no sé si tengo esas ruedas Dale, dale, dale Dale amigo, es que hay un bache ahí Hay un bache que te jode la vida Ah si, dale, gracias No No Sos un mobón Cancelito, que querés que te diga Nata, Nata Reaparecí y chocólo Maxi, Nata Chocé a Maxi, bueno No nos puede ganar Maxi No me dios Mirá la curva que me tiro ahora encima boludo No No, a pedazos Uh, macho Yo si te choco, pero Uy Amigo, el que me choca lo cojo, te juro Uy Me parece una Toretto Claro, es que el dedo de Toretto es la pelada boludo Y claro Qué juego, qué juego, por dios A nada, a nada A que Nata va No, Nata, vení para acá Nata Vos no me, no me, no te pienso dejar que me gane Nata No Nata, no chiste, vení Pai amor, Pai amor, Nata Nata, Nata Nata No, yo te estoy esperando Nata, te estoy esperando acá Nata Ni un pobo, ni un boludo penoso A mi no sabía que Nata iba a coda su boludo No, soy muy penoso, guacho Yo con no pide RNF Amigo Youtube, espero que se oye todo el video Anduve full concentrado Tenemos una curva re piola Y parecía que la íbamos a hacer re bien Pero bueno, al final no se pudo y... Bien, eso Vamos a ver si es un video padre Gracias a todos por lo que te la Pueden dejar un pedazo de like si no lo están Y lo quiero, ahí lo vi